Para CEBA, farmacéutica veterinaria de origen francés, presentar sus avances, trabajo continuo y próximos lanzamientos es fundamental para seguir posicionado como uno de los laboratorios de salud animal con mayor presencia a nivel global. Bueno, como sabes, participar en los congresos de ANECA es de suma importancia, es uno de los mayores eventos que hay en México para la industria avícola. Con la misión de mantenerse como uno de los líderes en desarrollo de tecnología y calidad dentro del sector veterinario, la compañía ubicada en sexto lugar a nivel mundial dentro del segmento de salud animal, anunció el próximo lanzamiento de una vacuna vectorizada de nombre Vector Mune, combatiente de la influenza aviar tipo H7. La vacuna vectorizada, Vector Mune para influenza aviar H7, es un desarrollo que se hizo exclusivo para México, fue un desarrollo con el inserto del virus mexicano, el gobierno mexicano nos dio este inserto, esta información, nuestros científicos desarrollaron el producto y ya lo estamos trayendo al mercado. El gerente general de CEBA para México, Centroamérica y el Caribe, aseveró que la diferencia entre las vacunas actuales que hay en el mercado, con respecto a Vector Mune, lo hace el Vector Marek, un herpes virus en el cual se realizó el inserto de la información de la influenza H7. Es un diferencial porque esta se aplica al día de edad en la incubadora y sabemos que el Vector Marek tiene muchas ventajas sobre otros vectores, lo cual nos provoca una protección más temprana y más rápida para las aves que estamos tratando de proteger contra estas enfermedades. En cuanto a la producción y lanzamiento del producto a nivel comercial, el doctor Barona nos indicó que la vacuna se fabricará en Estados Unidos. Es una vacuna producida para México que se va a producir en Estados Unidos. Esperamos que antes de septiembre de este año ya esté en el mercado y que dé una protección muy adecuada. Para finalizar, con respecto a la situación de laboratorio, hemos marcado una dinámica muy fuerte de crecimiento y de trabajo. Los planes de crecimiento, llevamos un crecimiento del 10% y estatus global de la firma francesa. Ceba es una empresa mundial donde la influenza es parte primordial de la investigación de nuestra empresa. El médico Barona nos compartió un balance de la farmacéutica que tan solo el año pasado cerró con un crecimiento de doble dígito. Sabiendo que ha habido dificultades económicas en el país, la fluctuación de las monedas nos ha estado afectando por la comercialización, pero bueno, la avicultura es una industria fuerte en crecimiento. Cabe recordar que el último caso de influenza aviar H7 que se registró en el país se ubicó en los estados de Guanajuato y Querétaro en abril pasado. Y pese a que no fue en una explotación comercial, provocó el sacrificio y muerte de más de 2.600 aves. Por ello, en Ceba Salud Animal lanzan una invitación para que se acerquen a trabajar con su portafolio de herramientas, conozcan sus productos y en concreto la oferta comercial que tienen para el sector avícola. Nos interesa que las vacunas sean bien aplicadas y lo hemos logrado con la gama de servicios y de equipos que hemos traído a México. Amigos de Avicultura MX, no le pierdan la pista a los lanzamientos, resultados en campo, propuestas y desarrollo de tecnologías que presenten en Ceba, mientras que nosotros los seguiremos de cerca para presentar oportunamente cualquier opción que se sume al bienestar de sus explotaciones. Nos vemos pronto. Bueno, que sigan confiando en Ceba, somos una empresa seria, que no solamente somos vacunas, somos servicios, que tenemos toda una gama perfectamente desarrollada de servicios para nuestros clientes.